Auspicia este programa, LAN, el encanto de volar. Bien, y en Parlamentario TV estamos con la diputada Cornelia Smith-Lierman. Muy bien. Le damos la bienvenida a nuestro programa y el tema que nos ocupa, y que nos preocupa, por qué no decirlo, es el tema de lo que ha pasado en la FIFA. Ustedes están trabajando, no desde ahora, cuando salió esto a luz, sino vienen trabajando ya desde hace un tiempo por lo que estaba pasando en AFA y bueno, ahora se traslada este tema de la corrupción a la FIFA. La verdad que sí, nosotros, es un tema que nos preocupa y nos ocupa, como muy bien dice. Yo empecé a trabajar en la temática, la verdad, casi apenas asumí, específicamente por la problemática de las barras bravas y lo violento que se había convertido en el fútbol, siempre buscando que el fútbol vuelva a ser ese espectáculo familiar que nos merecemos. Y obviamente después todas las implicancias económicas, la mafia que existe alrededor de los negociados del fútbol, hizo que en una forma bastante continua fuéramos presentando proyectos, trabajando mucho con las ONGs que trabajan la temática del fútbol también. Y realmente llegamos a la conclusión de algo que se está demostrando ahora en los hechos, que la AFA es nada más que un satélite de la FIFA, que Grondona fue un gran maquinador de la instrumentación de la FIFA y de sus satélites, y que si nosotros queremos depurar la AFA, se necesita también realmente un gran vuelco de timón en la FIFA. Y pareciera que esto esté pasando ahora. Así que yo estoy bastante entusiasmada, es como la perestroica de la FIFA y ojalá que aprovechemos la oportunidad acá para la AFA también. Claro, porque se fue Blatter que renunció y bueno, esto es un buen síntoma. Es un buen síntoma, es un buen síntoma. Bueno, renunció, claro, porque se la veía venir. Sí, lo renunciaron, digamos. Lo renunciaron. Hay otros compañeros de él que ya están... Complicados. Están complicados. Algunos detenidos y algunos argentinos que andan ahí también en el tema, ¿no? Sí, y yo creo que es una gran asignatura pendiente a nivel mundial todo lo que ha pasado en estos negociados del fútbol. Porque una cosa hay que aclarar, los negocios alrededor del mundo futbolístico están bien, son importantes, siempre y cuando no sean lo que se han convertido en negociados, donde además se mezcla con la parte de realmente un despilfarro de todo lo que sea el dinero público, entonces, que es específicamente lo que está pasando aquí en el país, con lo cual es importante que se tome esto como política. Incluso presentamos un proyecto firmado con muchos de mis compañeros del bloque y también Carlos Brando del partido FE, pidiendo a la Presidente que en la reunión de la CELAC y la Unión Europea que se lleva a cabo estos días, este tema, el de la FIFA y los negocios mafiosos, sea un tema de agenda para poder charlarlo realmente y buscar alguna solución global. Porque realmente nos afecta a todos, nadie quedó inmune. ¿Usted cree que esta situación que se ha dado en la FIFA puede afectar seriamente a la AFA? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que sí y ojalá que tomemos las consecuencias acá también. En ese sentido, justo yo mañana voy a hacer un evento relacionado con el mundo futbolístico también, como poniendo en hincapié la posibilidad que esto nos brinda también para depurar la AFA, donde va a venir Castrilli, va a venir un director de Racing, va a venir un periodista alemán, el periodista de Bella. Así que vamos a discutir, a ver cómo esto repercute en la AFA y cómo tenemos que aprovechar esto para, de una forma, depurar la AFA también. ¿Y de qué manera también este problema afectaría o afecta al gobierno de la Nación? Teniendo en cuenta que por allí anda fútbol para todos, ¿no? Claro, es algo que ahí sí la justicia va a tener un papel preempoderante también. No es casual que justo ahora también estemos tratando acá en el Congreso todos los temas que tienen que ver con la justicia, la creación de ministerios públicos fiscales muy elegidos a dedo por la actual procuradora. Yo creo que realmente si nosotros queremos un país serio, necesitamos también un fútbol serio. Y necesitamos un fútbol con reglas claras y que se cumplan. ¿Y por qué uno a veces dice tanto fútbol? A veces tengo vecinos que me dicen, no, pero el fútbol, dedíquense más a la educación. Pero la verdad es que el fútbol forma parte de nuestra cultura. Y el fútbol puede ser una herramienta de educación también. Entonces es una, desde ya es una pasión que compartimos con muchos países del mundo y puede ser una buena herramienta de educación y puede ser un buen modelo de tomar como ejemplo para que algo funcione bien. Diputada, la llevo a otro tema. Usted acaba de presentar un proyecto que tiene que ver con lo que se denomina, o usted lo ha denominado, un santuario de cetáceos. ¿En qué consiste este proyecto? Sí, es un proyecto que a mí me parece maravilloso porque de alguna forma es rescatar y recuperar nuestra dignidad como seres humanos para ocuparnos de un tema que pareciera no estar en la agenda y es realmente la supervivencia de los cetáceos, que son desde ballenas hasta orca, delfines, que lamentablemente están siendo exterminados en nuestros océanos. Entonces tuve la suerte de que varias asociaciones me ayudaron, ONGs, que están involucradas con la temática de los cetáceos, lograron consensuar una ley que realmente es maravillosa y que si nosotros pudiéramos aprobarla y convoco a mis colegas que la lean y que trabajen sobre el tema, le estaríamos regalando algo a nuestra sociedad que realmente va a ser muy valioso. Quizás no nos demos cuenta de la magnitud de esto ahora, pero seguramente cuando esté aprobada sí nos vamos a dar cuenta. Claro, cuidar la exterminación de las ballenas y todo. Sí, es por un lado parar la exterminación y por otro lado también es cuidar, proteger, recuperar a las ballenas que ya están heridas y tomar algunas medidas que tienen que ver, por ejemplo, porque yo eso también ahora lo voy aprendiendo, nos quedan nada más que 4.000 ballenas, que no es nada. Entonces la verdad es que necesitamos no solamente que estas 4.000 ballenas sigan viviendo, sino necesitamos que se vayan reproduciendo. Y bueno, lo que he aprendido es que los ballenatos, lamentablemente en el 2012, casi todos los que nacieron murieron. Entonces hay que ver por qué. Una de las causas es el cambio climático, que hay poca comida para las ballenas, pero bueno, hay mucho que se puede hacer, entonces lo maravilloso es intentar hacerlo. Vamos a seguir de cerca este proyecto que es interesante, que es lo que tiene que ver con el medio ambiente y el cuidado de estos cetáceos. Sí, y tiene que ver realmente, como yo le decía hoy, también tiene que ver un tema cultural, porque tiene que ver con la dignidad que nosotros como seres humanos le damos a la naturaleza y a otros seres vivos. Así que todo tiene que ver con todo. Muy bien. Gracias, diputado, por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. LAN. 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 Gracias por ver el video.